¿Qué propuso que los que no fueron sean sancionados? No, absolutamente falso. Yo lo que he dicho claramente es que los que le deben mucho al justicialismo tienen obligaciones con el justicialismo. Por supuesto que si no las cumple el partido sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero creo que todos los que estamos en esto, gracias al justicialismo, todos los que pertenecemos a un gobierno nacional del justicialismo, un justicialismo que a partir del 89 el gobierno y que ha dado lugar a múltiples transformaciones que hoy fueron expuestas en esta reunión de olivos, donde no solamente era un monólogo del presidente, sino que también era la exposición de una Argentina que en el 89 tenía hiperinflación y hoy está cumpliendo las condiciones de Maastricht, de una Argentina que tenía una mortalidad infantil del 27 por mil en el 89 y hoy está cumpliendo las metas de las Naciones Unidas, de una Argentina que se ha transformado en miles de aspectos. Bueno, era importante saber también qué había pasado con eso. Yo no digo que hay sanciones, yo digo que en definitiva las actitudes muchas veces las sanciona la gente y también las premia la gente, por eso el presidente fue reelecto el año pasado. Pero creo que todos tenemos que avanzar. Hoy estuvieron en olivos... ¿Usted está en olivos con la actitud de Kirchner, por ejemplo? No, respeto las actitudes. Vuelvo a repetir, no las juzgo yo, las juzga la gente. Pero de todas maneras, hoy estuvieron todos los, el resto de los gobernadores justicialistas, la mayoría de los legisladores, los senadores, toda la conducción del justicialismo. Después hubo una reunión entre gobernadores y todo el gabinete nacional. De todas maneras hay distintos ámbitos de conversación donde permanentemente se van discutiendo estas cosas. Los errores se rectifican sobre la marcha. Los aciertos se van ratificando durante la marcha. Y esta Argentina hoy nueva que tenemos es la suma de aciertos y también de algunos errores. Pero lo importante es el balance y el balance es a favor. Un balance a favor que tenemos que ver con claridad. Porque si no vamos a estar hablando de cosas abstractas que no tienen que ver con el bienestar de la gente. Y para aquel que antes no tenía agua potable en su casa y de repente pasamos de 21 a 26 millones de conexiones de agua potable. Aquellas madres que morían muchas al tener sus hijos y hoy ha disminuido esa cantidad. Todo eso tiene que ver con la condición de los argentinos. Entonces yo diría que la realidad es lo que va avanzando. Y bueno, después cada uno verá qué actitud tiene. Cuando el presidente habló del enemigo, ¿a quién se refería? Yo creo que hay muchos que confiaran. Que a la Argentina le vaya bien. No es solamente para que un gobierno le vaya bien. A la Argentina para que le vaya bien. Le tiene que ir bien a todos. Y para aquellos que muchas veces mienten, equivocan a la gente, hacen crear confusión o en definitiva hacen crear miedo. Yo digo que ese es el enemigo. El enemigo es el que miente, el enemigo es el que confunde, el enemigo es el que no lucha para que las cosas mejoren. ¿A usted le sorprendió esta mención del presidente al enemigo? Sí, la verdad es que yo con todo respeto por el señor presidente y su investidura, me encontré con un discurso blindado. Un discurso blindado. Yo creo que el presidente debe recuperar su tranquilidad. Es un hombre que ha tenido aciertos. En la Argentina, cada vez que entramos a identificar enemigos, y entramos a realmente a radicalizar los enfrentamientos y agudizar las contradicciones, con aquellos que no piensan como nosotros, no nos fue bien a ninguno de los argentinos. Me preocupó cuando se habló de aniquilar, me preocupó cuando se habló de enemigos, me preocupó la caracterización de querer hacer una comparación histórica con tiempos totalmente de cómo está estructurada la situación política hoy en la Argentina. Yo creo que hay argentinos que piensan igual que el señor presidente, hay argentinos que piensan más o menos igual, hay otros menos igual y otros piensan absolutamente diferente. Creo que la democracia de la Argentina lograda por todos los argentinos, porque el sufrimiento de los periodos dictatoriales lo hemos sufrido todos, no solamente uno, dos o tres argentinos, y realmente volver a este tipo de lenguaje y a este tipo de cosas con aquellos que no piensan diferente, no sirve. Yo creo que hay que tratar de aceptar esa verdad relativa que tiene aquellos que no piensan igual que uno, tratar de comprender y entender y buscar el debate que nos vaya dando un marco de síntesis superadora. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el presidente tiene la obligación de abrir las puertas de Olivo, las puertas de la Casa Rosada, que vengan todos los aromas de la Argentina. Él es el que tiene la responsabilidad superior. Él es el que debe sintetizar a los argentinos. Muchas veces en eso sirve a compartir, porque la diferencia no debe convertirse en agravio, agraviado injustamente. Se pueden tener diferencias, pero no se justifica el agravio o la difamación. Esto es otra cuestión. Gracias. 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 Gracias.